Yo soy un hombre malo Desde que he perdido amor Solo y drogado Ando por ahí con mi dolor En mi vida no sabía que hacer Ni largarío sin dirección Y desde que me dejaste Solo tarde o pesa un hombre hoy En tus ojos jugueados Si es que existe alguien por ahí Y caminé y caminé con un sol Para encontrarme y salir a vivir Desde que me murió la serpiente Ya no sé más quién soy Desde que me murió la serpiente Solo amo sin razón Desde que me murió la serpiente Y ya no siento más amor Y me perdí en los campos Medido en la invencidad Buscando la llama vuela Esa que me trajo a lo natural Entonces arrastrándose Ella apareció Me hechizó por el camino Y este mal me condenó Y este mal me condenó Yo camino por ahí Otra vez del misión Rastro como ella Con un espectro soy Desde que me murió la serpiente Ya no sé más quién soy Desde que me murió la serpiente Solo amo sin razón Desde que me murió la serpiente Ya no siento más amor Yo creo que estáis Ya no siento más Ya no siento más Desde que me murió la serpiente Ya no siento más Desde que me murió la serpiente Estoy expuesto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.